¡Popeye el marino! Hoy presentamos el hospital ¡Ay, doctor! ¡Baile! Baile todas las noches ¿Ya viste a esa muñeca, Popeye? Sí, pero yo la vi primero No, tú no puedes ver nada ¡Ah, no! Yo veo mejor que tú Hospital ¡Oh! Déjame pensar ¿No vienes con qué? ¿Qué? ¡Ay, ya entendí! ¿Qué le sucede? ¡Ay, Dios! ¿Tanto pasa? ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa contigo? Tengo los pies ampollados y no me siento bien ¡Mira! Tengo una tos terrible ¡Ay, eso es muy malo! ¡No! enfermos o malheridos. ¿Oyeron? Aunque sí, ¿eh? ¿Por qué no lo dijiste antes? Uno podría lastimarse mucho con eso, ¿eh? ¡No lo creo! Este crucero es bastante peligroso. Podría atropellar a alguien en cualquier momento. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oigan, atropellenme, por favor! ¡Vamos, aquí estoy! ¿Qué les pasa? ¡Aquí estoy! ¡Dévenme un buen golpe! ¿Qué les parece? ¡No es cierto! ¡Peligro! ¡Demolición! ¡Aquí me podría lastimar gravemente! ¡Muy bien! ¡Hoy es mi día de mala suerte! ¡Muy bien! ¡Aquí sin duda podría lastimarme muchísimo! ¡Tiene que funcionar! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! ¡Ay! ¡Me enferma el no poder estar enfermo! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Oigan, yo soy el accidentado! ¡Vuelvan! ¡Peligro! ¡Cuidado con los toros! ¡Ay! ¿Qué tenemos aquí? ¡Un toro bravo! ¡Esto es perfecto! ¡Tengo una bonita bandera roja para ti! ¡Ven por ella! ¡Ven! ¡Vaya! ¿Qué les parece? ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¿Qué pasa conmigo este día? ¡No! ¡Esto me salvará! ¡Oye! 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 ¡Esta no es una mala idea! ¡Ya no tarda el tren! ¡Oye! ¿Qué pasa aquí? ¡Fuera de esa vía! ¡Es mi lugar! ¡Ah, sí! ¡Tu lugar! ¡Largo de aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ve a buscar tu propia vía! ¡Yo llegué primero! ¡Oye! ¡Ve a buscar tu propia vía! ¡Ese es mía! ¡Quítate! ¡Lol! ¡Voy! 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 Gracias.